Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Jacobian. En este momento quiero presentar mi Coupé, que es una Dodge GTX, modelo 1974 con motor V8 de 318 pulgadas cúbicas o 5,2 litros. Yo me crié desde chica con estos autos, rodeada de Dodge, de camionetas. Es un poco la historia que tengo con mi hermano, con mi novio. La Coupé la fuimos a buscar con Rodrigo al pueblo de Casilda, que es en la provincia de Santa Fe. Ahí el anterior dueño lo tuvo por 22 años. Es una Coupé que está muy linda de línea, que tiene un casco muy conservado, tiene el vinílico de fábrica, tiene la pintura bastante bien, o sea, se pintó hace algunos años. Estaba armado con butacas de una Coupé fuego, está bastante deportivo. Tenía unas llantas de TC de la época. Nosotros lo que hicimos fue conseguir las llantas originales, restaurarlas, en la parte delantera tiene 14 por 7, en la parte trasera tiene 15 por 10. Las llantas están ensanchadas, están cromadas. El auto está customizado, tiene un aspecto más agresivo, más de más que del car, como Estados Unidos. El color de la pintura es original, está repintado hace un par de años. Tenía dos escapes libres. Lo que hicimos fue hacer en escapes lemos unos escapes de tipo Flowmaster, que caen justo debajo, detrás del diferencial, que no se ven, antes se veían y no quedaba tan bien. Así que, bueno, le coloqué, faltaba alguna insignia en la parte trasera, cambié los faros, que tenía unos faros también que no eran cromados. Con respecto al interior, está bastante original. Lo único que tiene son unas butacas deportivas que tenía el dueño anterior. Y, bueno, mi idea es conseguir las butacas originales y dejarlo todo absolutamente original. El andar del auto es un andar firme, un andar fuerte, tiene tracción trasera. En general, lo que hago con el auto es salir a dar vueltas, porque no es un auto para andar todo el tiempo en la ciudad. Así que me reúno con amigos, con mi novio, mi hermano, salimos a pasear, vamos a encuentros. Bueno, mi idea en algún momento por ahí es ponerlo lindo para salir a la ruta y por ahí llegar a Rosario, que nos esperan en el Rosario Chrysler Club. La GTX, bueno, es el auto más amado dentro de la línea de Dodge. Es un auto que se fabricó solamente acá en Argentina a partir del modelo GT. Después se creó una versión deportiva con un motor V8, que sería la GTX Extreme. El auto, cuando sale a la calle, sí, te miran todos, todos te escuchan llegar. Es un auto aclamado, la verdad, en el público, tanto por el color como por la personalidad que tiene. La verdad que tengo muchas anécdotas con varias personas, con chicas cuando salíamos a bailar. Tengo muchas. ¡Gracias! ¡Gracias!